Y este saludo es para el amigo Alfredo Gil, allá en Castrovil, California, ¡gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! Y este saludo es para el amigo Alfredo Gil, allá en Castrovil, California, ¡gózalo, gózalo, gózalo! Y este saludo es para el amigo Alfredo Gil, allá en Castrovil, California, ¡gózalo! Y este saludo es para el amigo Alfredo Gil, allá en Castrovil, California, ¡gózalo! Y este saludo es para el amigo Alfredo Gil, allá en Castrovil, ¡gózalo! Y este saludo es para el amigo Alfredo Gil, allá en Castrovil, California, ¡gózalo! Y este saludo es para el amigo Alfredo Gil, allá en Castrovil, California, ¡gózalo! ¡Gózalo! Y este saludo es para el amigo Alfredo Gil, allá en Castrovil, California, ¡gózalo! Y este saludo es para el amigo Alfredo Gil, allá en Castrovil, California, ¡gózalo! Gracias.